Esto es Trendy Pop y yo soy Paola Orantes. Amigos, en esta cápsula les quiero enseñar a cómo podemos personalizar nuestro plato o nuestra taza por si son de los que lleva el suyo al trabajo o tal vez en casa te encanta solo comer en unos. Lo único que te voy a pedir es que eches a volar tu imaginación porque va a ser el diseño que vos querrás. Los materiales que vamos a utilizar son un plato, una taza y un plumón permanente. El plato y la taza pueden tener la forma que a ti más te guste pero de preferencia el color si debe de ser blanco. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!